Vaya, entonces como les explicaba, este es el temario de la capacitación, la primera sección del curso es Fundamentos de Java E, que toma 5 días aproximadamente. Lógicamente yo diría que para completar el curso completo con los ejercicios nos vamos a echar quizás unas 20, 24 horas, o sea, como esfuerzo adicional de parte de ustedes para completarlo. Yo los voy a acompañar siempre, es decir, en el sentido que ustedes están trabajando, tienen dudas, se acercan a mi escritorio y vamos nosotros resolviendo las dudas. De manera que avancen, sería, o sea, no obligatorio, pero sí se sugiere seguir los ejercicios, digamos, que son adicionales al curso para poder complementar y tener un mejor grado de conocimiento. Y con eso creo que hasta les han asignado unas aplicaciones, según recuerdo, entonces con eso terminarían de aprender, como digan. Vaya, entonces el de Fundamentos son 15 horas, de las cuales ya nos consumimos casi 15 minutos. Entonces, está el modelo de aplicación empresarial, el Servlet Container, el EJB Container y el Big Picture de Java E. O sea, qué tecnologías, una foto completa de toda la tecnología Java E en el servidor que aplicaciona. De ahí vamos a pasar a la estructura básica de una aplicación web en Java, la parte de los servlets, la parte de los JSP. Y el día de mañana va a venir el joven Víctor Hernández y nos va a dar esta parte, la de control de versiones. El fundamento, ¿verdad? Es decir, cómo se descarga una copia de su version, cómo la puedo mandar los cambios, cómo puedo recuperar actualizaciones, si hay un conflicto como los solventos, cómo crear un branch, cómo crear un tag, ¿verdad? Todas esas cosas. Esas nos van a servir porque, o sea, este día, por ejemplo, no vamos a versionar nada. Aunque bien podríamos hacerlo, pero este día no versionaríamos nada. Digamos, hasta el día de mañana, el primer ejercicio que vamos a hacer es versionar el código que saquemos de ejemplo ahora, de Web Application Structure y de Servlets, ¿verdad? Eso es lo que harían. Entonces, de ahí vamos a ver la parte de Servlets básico. Vamos a ver una parte de Servlets básico ahora, ¿verdad? Y otra parte mañana. De ahí la parte, ¿cómo se llama? De Log4j, que es la configuración para que la aplicación haga log, ¿verdad? Y que nos genere un log, una traza, digamos, de lo que es el funcionamiento, ¿verdad? De ahí el JCP básico, que son las páginas Java Server Pages, ¿verdad? Que son páginitas que son dinámicas, ¿verdad? Que pueden llevar etiquetas HTML, HTML, Java, ¿verdad? Pueden llevar notación de L, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. De ahí la parte de la construcción y manejo de dependencias con MainMem, ¿verdad? Ya sea con la línea de comandos o con Eclipse, ¿verdad? O con NetBeans. Va, el curso ahorita, así lo hemos manejado, este, la parte esta, digamos, la parte esta de los 5 días, vamos a utilizar lo que es el NetBeans, ¿verdad? La versión 7.4 y vamos a utilizar también el Eclipse, ¿cómo se llama? Con el soporte para aplicaciones web, ¿verdad? Vamos a utilizar los dos, ¿por qué? Porque alguna, necesitamos que ustedes conozcan la mayoría de herramientas que se pueden utilizar. O sea, si nos cerramos solo Eclipse, o sea, reducimos nuestra gama de tecnologías que podemos utilizar y herramientas, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a tratar de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y van a darse cuenta que es indiferente. O sea, si a usted le gusta Eclipse, usted va a usar Eclipse. Si a usted le gusta NetBeans, va a usar el NetBeans. Tenemos la ventaja que vamos a gestionar las dependencias con MainMem, entonces eso nos da libertad de hacer lo que nosotros queramos. El joven Víctor se va a basar más que todo en el siguiente curso, que en el curso de Spring, este sí lo van a ver full sobre Eclipse. Miren, esta parte, son tres días más o menos. Van a ver la parte de manejo de Spring, ¿verdad? El framework Spring. Y la parte de los conceptos de Spring, de AOP, de ahí de IOC, que es inversión de control. De ahí cómo se configura una aplicación con Spring, ¿verdad? La parte declarativa y programática y un montón de cosas. De ahí los siguientes cinco días es el manejo de Strux. O sea, hay un framework que se utiliza aquí en el banco que es Strux, ¿verdad? La versión 2X, ¿verdad? Entonces vamos a ver un montón de casos de uso, por decirlo así, para utilizar los diferentes componentes de etiquetas y de formularios de Strux para manejar, ¿verdad? De ahí la parte de lo que es intersectores, las etiquetas, ¿verdad? El control de flujo, la parte de manejo de datos, ¿verdad? Ya sea con acciones o con enlaces. La traducción de aplicaciones a varios idiomas. Que es prácticamente el Resource Bundle, ¿verdad? Y el uso de Strux con Tiles, ¿verdad? De ahí siguen cómo se llama la parte de Ivernate, que esa también la va a manejar el compañero Víctor. Que vamos a ver la parte de persistencia de datos, el ORM con JPA, ¿verdad? La arquitectura. Y el montón de cosas que se pueden hacer con Ivernate. Creo que eso manejo con anotaciones, con XML, los mapeos de Ivernate, ¿verdad? El uso de secuencias de la base de datos, el Ivernate Query Language, el John Fetch, el Catching y el Ivernate Criteria, ¿verdad? Y algunas buenas prácticas, ¿verdad? Y vamos a ver un modelo de aplicación ya integrado con Spring también en esta parte. Y por último, ¿verdad? Y que quizás es lo más importante porque es lo que vamos a hacer ya aquí en el trabajo, ¿verdad? Que es el marco de trabajo del BCR. O sea, cómo se usan, digamos, cómo se utilizan, digamos, los diferentes tipos de tecnologías, digamos, que hemos visto en todo el curso. Cómo las vamos a emplear para la parte esta, cómo se llama, de crear la estructura de un proyecto, los diferentes proyectos, ¿verdad? Y cómo vamos a configurar todo, ¿verdad? Vamos a utilizar un arquetipo, ¿verdad? Que ese nos va a facilitar el trabajo. Prácticamente, a grosso modo, eso es lo que se vería en el curso, ¿verdad? Ahorita, digamos, o sea, lo que se espera aquí ahorita es que, o sea, usted haga el caso que si alguna cosa tiene como algún preconocimiento de alguna de las tecnologías, es solo nada más uno de los nuevos conocimientos que le van impartiendo, ¿verdad? Le va a servir bastante, ¿verdad? Y si no conoce nada, entonces aprenda todo prácticamente, ¿verdad? Sí. Ahí vamos a ver un montón de material. Vaya. Entonces, ¿en qué documentación nos vamos a basar? Al menos para el curso, el primer curso introductorio, ¿verdad? Que son 5 días. Nos vamos a basar en este material, ¿verdad? Que es que, ahí está en el CIPEME, podrían entrar. Que es la 152, es la 132.16.10.52 BCR, curso Java. Ahí si quieren, accesen, para que ahí van a poder ir viendo los PDF y los pueden descargar incluso, ¿verdad? Va, entonces el curso en el que nos vamos a basar es este, el curso del Dr. Sanchin, ¿verdad? Que es un experto de Java E, ¿verdad? Que él trabajó en su momento en Sun Microsystems, que fue uno de los fundadores de la PES Java, ¿verdad? Y entonces, este, él desarrolló este curso que se llama Java 12e Programming with Passion, ¿verdad? Que son lecciones sencillas, digamos, y prácticas para poder aprender lo que es, los fundamentos de la tecnología Java E. Entonces, en este curso nos vamos a basar. Lógicamente, como les menciono, yo voy a hacer algunos resúmenes de estas presentaciones. Me voy a auxiliar de algunas de estas presentaciones para dar la clase. Y voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible, ¿verdad? Es decir, vamos a cubrir una parte de teoría y vamos de un solo a, como dicen, manos a la práctica, de un solo, pues, que ese sería como lo que se pretende, para que así puedan terminar haciendo algo. Si alguna parte no se comprende, entonces podrían repasar la lección, ¿verdad? Y hacer la práctica correspondiente, ¿verdad? ¿Cómo es la forma en que funciona este curso? Prácticamente, el curso funciona de esta manera. Usted accesa prácticamente, el curso se llama J2G Intro, ¿verdad? Y, esperamos a ver. Este sería el curso, ¿verdad? Y tenemos acá las lecciones que se van a cubrir en este curso, prácticamente es este, el Java 2C, el Java Overview. Vamos a ver luego lo que es Web Application Structure, Servlet Basics, JCP Basics. De ahí, esta parte de desarrollo de aplicaciones web con NetBeans, que lo vamos a cubrir implícitamente con la herramienta, ¿verdad? De ahí, este Servlet Advanced y Session Tracking, ¿verdad? La Expression Language y de ahí, junto con JSTL, ¿verdad? La creación de etiquetas personalizadas no la vamos a cubrir en este curso, pero usted puede leerlo después, ¿verdad? Con los fundamentos que se van a dar, va a tener la capacidad de leer una de esas presentaciones, ¿verdad? Y poder hacer una etiqueta, digamos, personalizada para su proyecto, ¿verdad? Lo puede hacer. Entonces, eso es lo que se cubriría en estas 15 horas, más o menos, ¿verdad? Estamos hablando del Java E Overview, el Web Application Structure, Servlet Basic, JCP Basic, Servlet Advanced, ¿verdad? Session Tracking, Expression Language y JSTL, ¿verdad? Esas serían las que se van a cubrir, ¿verdad? Que son, según dice el temario, prácticamente, Servlet... La primera es el Overview, de ahí la parte de estructura de aplicaciones web, Servlet y JCP, ¿verdad? Y de ahí, la parte esta que dice, Servlet Avanzado, Session Tracking, JCP2, JSTL, L y J... La parte ya de un modelo de aplicación, o sea, todas las presentaciones las vamos a acompañar con un ejemplo, ¿verdad? Y aparte de ese ejemplo, la forma de tomar estos cursos, este era un curso en línea, ¿verdad? Todavía existe en la página esa de javapassion.com, ¿verdad? Si ustedes se pueden suscribir si les gusta el curso y pueden actualizarlo, ¿verdad? Este es un curso, una versión quizás como de hace dos años, más o menos. Vale, entonces, como es la forma en que se toma, digamos que vamos a ver el JavaE Overview, que es con el que comenzamos, ¿verdad? Entonces, usted da clic en el enlace y aquí viene, ¿verdad? Entonces, y aquí le dice, aquí está el objetivo, ¿verdad? La razón de esta presentación es ver la arquitectura JavaE, ¿verdad? Y la plataforma para que usted la vea, pueda analizarla para utilizarla en el resto del curso, ¿verdad? Entonces, viene acompañado de un PDF, ¿verdad? Y este PDF también viene acompañado con otro PDF que tiene notas para la... Tiene como comentarios extra, digamos, del contenido del curso. Y acá está, digamos, el numeral 2. Vienen algunos recursos que sería bueno que ustedes los visitaran, ¿verdad? Por ejemplo, este capítulo 1 dice Java Overview, ¿verdad? Y el Java Tutorial, el JavaE Tutorial. Y estos son enlaces como recomendados que usted debería de seguirlos para... Como material complementario, ¿verdad? Eso es cosa de ustedes, digamos, ¿verdad? De ahí, este mismo día, vamos a ver el Web Application Structure, ¿verdad? Que aquí están también, ¿verdad? Están estas dos presentaciones, una con notas para el... Unas notas como complementarias, ¿verdad? Y en el Web Application Structure usted va a tener, mire, este proyectito que está acá. Entonces, usted lo va a descargar, digamos. Y aquí lo abrimos, ¿verdad? Y entonces adentro contiene, ¿verdad? Una carpetita. Entonces, esta carpetita, adentro contiene este índex, ¿verdad? Dentro del índex, usted abre el archivo índex y ahí le dice la práctica que usted va a hacer, ¿verdad? Entonces, usted la va siguiendo, poco a poco, ¿verdad? Entonces, este... En base a... O sea, cada... El curso contiene una presentación, enlaces complementarios, ¿verdad? El laboratorio, ¿verdad? Aquí hay otros enlaces, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Y aquí hay hasta una tarea también, ¿verdad? Viene una tarea de que usted puede hacer, realizarla, digamos. Son como ejercicios, digamos, de propuestas. Parte de la práctica tiene una tarea. Y usted lo podría complementar. Va, de ahí está lo mismo. O sea, la secuencia es así, ¿verdad? Presentación. De ahí viene el laboratorio. Documentos extra que leer, ¿verdad? Que pueden ser sitios web de Internet. Algunos probablemente ya estén muertos los enlaces, ¿verdad? Otros podría ser que funcionen, ¿verdad? Y de ahí el homework, la tarea complementaria. Así sería la forma de tomarlo. Acá nosotros vamos a variar un poco la metodología y vamos a utilizar, ¿verdad? La presentación. Ciertas láminas de la presentación, ¿verdad? Usted puede complementar la lectura, ¿verdad? Porque si vemos la presentación exclusivamente, nos vamos a, tomaría el curso quizás unas, no sé, unas 40 horas, por lo menos. Solo esas lecciones que hemos seleccionado. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Y le queda de tarea a usted complementar la lectura de otros tópicos, ¿verdad? Y si tiene algunas dudas, hacerlo, ¿verdad? Así lo, es como la metodología que hemos adaptado, ¿verdad? Por el tiempo que nos han dado para dar el curso, ¿verdad? Bueno. Entonces, este, esa es la forma en que se va a tomar. Nosotros vamos a hacer un resumen de la presentación, de las partes importantes que ya las tengo identificadas. Luego vamos a tratar de, en el momento, vamos a ir tratando de hacer una práctica y ustedes la van a ir haciendo. Y esa sería la forma en que vamos a trabajar. Se va a ir grabando, digamos, este, se va a ir grabando, ¿cómo se llama? Los diversos videos para que usted lo pueda repetir, ¿verdad? Si quiere, más adelante lo repite y pueda complementar a los ejercicios o lo que, si se queda, ¿verdad? Así sería la situación. Eso sí, los ejercicios que vamos a hacer aquí en la clase no van a, no van a ser los mismos que están ahí en los laboratorios. Los de laboratorios son para que usted los trabaje, ¿verdad? Entonces, vean, porque ya pues redundaríamos y son algo sencillos. Entonces, la idea es que tomen los conceptos, ¿verdad? De las aplicaciones web en Java. Bueno, comencemos entonces. Vamos a hacer el corte del primer video, ¿verdad? Gracias.